Vamos a hablar de un poco de materiales sustentables o alternativas sustentables esto hablando de compostables, biodegradables, porque son envases de un solo uso y en este caso vamos a hablar con Marcos Uribe Larrea, director del negocio de papel de Ledesma ¿Por qué? Porque Ledesma despachó su primer cargamento de envases de pulpa de caña de azúcar Marcos, muy buenas tardes, la Melga y Pablo Gago te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes Pablo Gracias por atendernos, contanos un poco de qué se trata este primer despacho de bandejas, de bowls en base a pulpa de caña de azúcar termomoldeada, ¿no? Sí, es una planta nueva que acabamos de levantar ahí en Libertador, Gensal Martín, en la provincia de Jujuy donde está todo el complejo agroindustrial de Ledesma, la producción de azúcar, los campos de azúcar la fábrica de papel y todo lo que es la producción de frutas cítricos naranja, pomelo que tenemos ahí, más la reserva que tiene Ledesma cuidando la biodiversidad ahí levantamos una planta justamente sobre la base de un principio que es nosotros en el 2019 lanzamos un producto al mercado que se llama Ledesmanat, papel Ledesmanat, que es un papel natural sin blanqueadores químicos y a partir de ahí pensamos qué más podíamos hacer con esa pulpa blanqueada sin blanqueadores y bueno, surgió este proyecto de pulpa termomoldeada que es hacer esto que vos decías, bandejas, bowls, vasos en una primera etapa estamos ofreciendo eso que después de usarlo, para reemplazar los que se usan normalmente cuando uno compra una ensalada o algo o algo en una roticería lo podés poner en la compostera porque es pulpa de papel y a los tres meses está junto con una cáscara de manzana, de banana, hojas secas sirve para hacer compost y eso después lo podés usar en tu jardín esa planta a ustedes le han denominado con un nombre que es Cañapac, ¿no? claro, la marca, como Ledesmanat, es la marca de papeles naturales esta marca se llama Ledesma Cañapac ¿y esta planta Cañapac o este producto Cañapac ¿cuánto puede ser el caudal de producción de esta planta? ¿y qué tipo de envases van a producir? además de los que ya entregaron mira, la primera etapa el edificio está pensado para duplicar la producción nosotros empezamos con una primera etapa con el edificio que permitirá al año hacer 50 millones de unidades de este tipo que vos hablabas vasos, pandejas, bols pero ya el edificio puede recibir tres máquinas más con lo cual eso nos duplicaría podríamos llegar a 100 millones de unidades al año de estos productos y la otra cosa interesante es que no solamente produce envases para digamos gastronomía o esto que decíamos, patios de comida sino que además hay todo un área muy interesante que ya estamos teniendo algunas conversaciones con algunas empresas para todo lo que es blisters para cosmética o telefonía o cápsulas de café o alguna otra solución resoluciones para el sector hospitalario también que estamos hablando con una compañía y con lo cual esta técnica te permite hacer muchas soluciones ofrecer muchas soluciones siempre son la base de lo mismo o sea, un uso y que su post-consumo sea de un producto compostable o al mismo tiempo reciclable porque con esta pulpa al mismo tiempo o la compostas o directamente podés hacer otro tipo de productos como cajas o reciclándolo por lo que nos contás Marcos y por lo que conocemos estos envases de pulpa termomoldeada podrían ser una gran solución no solo en tema alimentos sino en el tema packaging es decir que tienen una versatilidad y un potencial impresionante no solo para ustedes sino para el mercado mira, para que tengas hay un segmento de mercado que está todavía hay máquinas que están en proceso de piloto o test que es para llegar a hacer botellas para reemplazar botellas botellas de shampoo de jabón en polo de jabón líquido para lavarropa o sea, ya hay prototipos de máquinas que están empezando a producir con lo cual la amplitud de soluciones sustentables siempre son la base de compostable o reciclable son enormes tantos así que es difícil de proyectar porque uno todos los días aparecen potenciales usos de esta tecnología ustedes para esta planta han invertido en investigación cuatro años pero también han invertido según la información que yo tengo son seis millones de dólares para el desarrollo Ledesma ve la sustentabilidad como un objetivo muy importante en su negocio siempre están a la vanguardia buscando reciclar buscar alternativas dentro de su producción para seguir siendo más sustentables mira nosotros o sea la compañía que tiene 116 años desde el origen ha tenido una política porque claramente nosotros dependemos de una relación amigable con la naturaleza entonces de Edemadón un parque nacional las tierras para un parque nacional que es el parque nacional Calidegua en la década del 70 y yo te mencioné al principio que hoy tienes 100.000 hectáreas de una reserva propia que tiene a la fundación Proyungas monitoreando el cumplimiento por parte de la empresa del primer ordenamiento territorial que fue en el 2007 o sea desde ahí nosotros siempre decimos que del ADN pero después yendo para adelante digamos hacia lo que es el mercado estas soluciones sustentables por ejemplo el negocio que yo dirijo lanzó en su momento en el 2018 un cuaderno con tapa de bioplástico y papel natural fue el primer producto que ganó premios internacionales como producto sustentable pero no es el primer premio que ganábamos en este momento estamos mañana inaugurando una feria vamos a hacer para ti una feria en Dubai para Ledesmanat para abrir mercados en Medio Oriente y en Asia y estamos en la final con Ledesmanat con productos dentro de la gama de productos innovadores y sobre la base de sustentabilidad o sea todos los días estamos buscando y ampliando esto sobre la base además de algo muy importante es que la caña de azúcar hacer pulpa de caña de azúcar que te permite hacer papel o la pulpa temamoldeada que estamos hablando te permite ofrecer soluciones sustentables al mercado con una cosa muy importante nosotros medimos la huella de carbono en nuestros papeles hace 8 años venimos trabajando para mejorarlo y de hecho Ledesmanat está muy cerquita de ser neutro o sea muy difícil de lograr y este y estamos muy cerca de eso y obviamente Ledesma Cañapac va a ser parte de este proceso mismo porque está dentro obviamente vamos a medir la huella de carbono y sabemos perfectamente que va a estar tan cerca como su primo Ledesmanat cerca de la neutralidad y faltando muy poquito y seguiremos trabajando hasta lograr la neutralidad en las dos líneas de producto Ledesmanat y Cañapac ahora que importante que productos que ya nacen o que ya tienen en el ADN la sustentabilidad sigan desarrollándose para como vos decís ser neutrales carbono Marcos muchísimas gracias por el contacto y bueno espero tenerte pronto por el estudio Dale muchísimas gracias la verdad es que estamos muy entusiasmados con este proyecto lo venimos trabajando hace muchos años y bueno tenemos muchos desafíos por delante y estar cerca como te decía de empresas que de pronto estén queriendo cambiar blisters por pulpa de momoleada y de esa manera permitir tener un producto mucho más sustentable y amigable con el medio ambiente abrazo gracias por llamarme buena semana un abrazo y era Marcos Uribe Larrea director del negocio de papel de Ledesma que nos contaba de este nuevo producto Cañapac esto es otra alternativa de Ledesma como solución sustentable dentro de su producción como la industria se va ayornando va modificando costumbres y fíjate todo el potencial que tiene este producto va a ser la pulpa de caña y azúcar no 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 no